Me hizo reír, pero... ¿Qué tal amigos míos? Bienvenidos a un nuevo video de La Hora del Coto y en esta ocasión venimos con un monologuista muy genial, muy chido que tú no has visto todavía porque creo que nomás has visto dos monologuistas, ¿no? De España, Leo Harlem y Goyo Jiménez Así que venimos con tu tercer monologuista de España, David Guapo con este tema que tal vez podamos estar un poquito más al toque con lo que habla Vivir en pareja Hasta ahorita te has quedado impresionada con los monologuistas o sea, con Leo Harlem y no se diga Goyo Jiménez que te hizo llorar de risa pero venimos con David Guapo, con Vivir en pareja que me encanta mucho su estilo, es un estilo un poco de incomodidad así como que un comiante como que hace caras de incómodas así como que, no sé, se me hace algo genial, siento que te va a gustar mucho porque pues también conozco mucho tu estilo también de humor así que el tema que va a hablar es algo que pues nosotros vivimos día a día por ser una pareja joven, casada y todo eso y pues podemos ver algunas similitudes tal vez, no lo sé, vamos a averiguarlo ya no voy a hablar tanto, es la primera vez que hablas de que ves a David Guapo, ¿no? sí, es la primera vez, yo al principio cuando empecé a ver comediantes de España tenía miedo de no reírme porque como son diferentes a los mexicanos pero no, este, con los monologuistas que he visto, sí, sí me han hecho reír hasta ahorita, dices, hasta ahorita todo bien sí, hasta ahorita todo bien, así que vamos a ver así que, por favor David Guapo, hazla reír también aquí exacto es que yo siempre lo digo, la gente dice, ajá, sí, tu esposa no se ríe fácilmente pero la verdad es que no te ríes fácilmente y si han visto que se ha reído con Goyo Jiménez y Leo Harlem es porque en realidad sí la hicieron reír de verdad literalmente soy una amargada así que me hacen, no sé, batallo mucho incluso los comediantes mexicanos como que algunos no me dan gracia sí, sí, o sea, tú eres muy especial al momento de que te hagan reír exacto y por eso les digo, o sea, de que te haga reír a algún monologuista así de que no conozcas, es un logro muy bien porque la verdad es muy complicado cuando tú le exploraste por primera vez a algún monologuista español tú dijiste, tengo miedo, que no me voy a reír que la gente no le vaya a gustar, que no me ría pero hasta ahorita todo ha salido bien así que David Guapo, por favor hay que seguir con esa buena racha de que vamos a darle hola ey, se dais guapo de la tele vamos a hablar hoy del apasionante mundo de la pareja ese mundo en el que una vez entras puedes ser feliz o tener razón pero las dos cosas no no digo la pareja en general yo me refiero a vivir en pareja ¿sabes cuando estás guay ahí que dices tía, estamos de puta madre ¿nos vamos a vivir juntos y nos tropeamos? vivir en pareja no deja de ser otra prueba para vuestro amor es una prueba porque el amor está lleno de pruebas continuas tiene que haber pruebas de amor pruebas de fidelidad pruebas de embarazo Fernando prueba esto es una mierda de chiste pero vale, vale pero si cuando llego a casa ella me sigue hablando después de esto es una prueba de que realmente me quiere o que no tiene ni puta idea de humor pero bueno una de las pruebas más duras a las que te puedes enfrentar en la vida en pareja y esto lo quiero avisar los que estéis a tiempo es la pregunta trampa la risa es para hacerlo más terrorífico vamos a hacer la risa entre todos quedará más terrorífico pregunta trampa oh oh feliz navidad la pregunta trampa es esa pregunta que ella te formula de forma aparentemente inocente tú la piensas la procesa si al instante 0,00 te das cuenta que responda lo que responda la has cagado y bien cagada y no te puedes quedar callado porque el que cae otorga el que otorga responde y el que responde la cagada cagada ¿no te parece que se ha pasado a mi amiga Pili con lo de las tetas? y tú te ríes porque sabes que es cierto es como que aquí nosotros hemos desarrollado el sí no no sí sí la Pili que suerte del sí no no sí sí porque si no la pregunta trampa ahí entras en bucle ¿me quieres más que a ninguna? sí o sea que quieres a otras también ¿no? pero entonces ¿con quién me comparas? no a ti sola o sea que soy la única sí entonces ¿por qué dices? no dices no soy la única soy la única no digas que me quieres más que a ninguna es que lo has dicho tú no lo has dicho tú entras en el bucle esto es un bucle esto es un bucle son los símbolos internacionales bucle diálogo perro otra versión de la pregunta trampa es la pregunta trampa interrogation version interrogatorio un puesto de empleo internacional como esto luego sale en youtube interrogatorio es cuando llegas a casa de la cena de trabajo y te dice ya que lo habrás pasado bien ¿no? porque mira las horas que son que no te pregunta ni te afirma te pregu firma tú estás ahí las horas que son pues la pregu firma te descoloca te respondo, bailo, escupo, salto ¿ha pasado bien o no? que mira que hora es y tú pues sí, sí, no, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí o no, sí o no, sí o no, qué, no, y ella callada anda que te para y tú no, sí o no, sí, 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 pues trabajo, de, 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 de trabajo león, y ella te agastra y ya, y ella, y ella, y ella, ya, ya, que ya, 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 que, que ya, ya que, ya que, ya, que, no dices nada, pero ya te lo ha metido ahí en la cabeza está toda la noche de ya, 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 ya. Y de ya, ya, ya. Te vas a dormir y venga ya, 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 ya. Y de repente te levantas a medianoche de ya, 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 ¿qué? Despierto entre sudores, te giras y ahí está ella mirándote fijamente. En modo avión. En modo avión. Que no recibe y no emite, pero está encendida. Tú la miras y dices, se habrá preocupado Estoy bien Y ella de la nada te suelta ¿Y estaba Sasha en la fiesta? Tú escuchas el nombre de una tía Lo primero que sacas para ganar tiempo es el E ¿Eh? Tú te ha de vuelta No te da No te da mucho tiempo ella La ansiedad te suelta más detalles Pues Sasha, la rubia, metro ochenta, rusa Parece supermodelo Que está en el despacho C25 Al lado de tu amigo Alberto Ese que te gusta tanto ir a visitar Supongo que si lo vas a ver a él También verás a Sasha de vez en cuando Alberto, Beto Tú para ganar más tiempo como reacción Pues repites el nombre de Sasha Sí, Sasha, Sasha ¿Estaba Sasha o no estaba Sasha? Y tú pues Estaban, sí Estaban todos ahí En la oficina Estaban todos, todos Por lo tanto, supongo que la totalidad del todos Pues también estaba la tal Saskia Pero el mundo de la pareja también tiene otras cosas maravillosas A mí como compositor, como humorista También soy cantante, lo sabéis Pues me trae mucha inspiración Y me gustaría cantaros una canción Que me inspira una noche Si os apetece Quitadla por favor Hasta su música la vamos a tener ahí Este tema lo compuse Porque me inspiró mucho Una tarde Viene una película con mi chica No sé si la habréis visto Titanic Yo oí esa película Y hubo dos escenas que me marcaron La primera es cuando muere Jack Leonardo DiCaprio Que muere ahí ¿No? Que choca Porque mueren mil personas más Pero él es el único que muere a cámara lenta Y con banda sonora Entonces al final Hostia puta Es piel de gallina o no Se va Y la otra escena que me chocó también Es cuando estaba ella Encima que estaban los dos Ella encima de la tabla Y él abajo cogido Y tú dices Súbelo cabrona Que cabéis los dos en la tabla Es una tabla buena Es de madre de la Titanic Y la tía no lo sube Le mira ahí Y dice ¿Estás bien? Cariño Y el otro con los labios azules Temblando Sí ¿No? Yo acabé esta película Tenía ahí A mi chica en brazos Dormida Siempre se duerme Y yo pensé Pues oye Si estamos de crucero Los dos ahí ¿No? Y los dos ahí en la popa De repente el barco pega un frenazo Y ella se cae y muere Que estas cosas pasan Pues ella también se merecería Una banda sonora Así que compuse La banda sonora Para mi chica Por si cayera en un barco Y Se titula La chica que cayó del barco Estás bien Estás bien Y esperando acá Ya sé Estaba así como que Que bonito Bueno amigos míos Esto fue David Guapo Convivir en pareja Como te dije Como te dije Es como un estilo Muy diferente A Goyo Jiménez Y alojarle Obviamente Y siento que se notó En el público Porque siento que En el público A veces Son gente un poquito Más grande Y siento que David Guapo Es un poquito Más para Pues gente más De ahorita Del estilo de ahorita Con la incomodidad Con las caras que hace Con así como que Que incómodo Y todo Ajá Pero siento que dijo Muchas verdades De vivir en pareja En tu cara Siento yo ¿Sabes a quién se me figura Un poco? ¿A quién? A Franco Escamilla Por lo de la guitarra Este Franco Es más de hablar De temas Reales Con los que todos Pasábamos Y todo eso Y me gustó Me gustó Este Y sí Tiene algunas Razones Tú tienes algunas razones Es que Algunas razones Que después de esto Es que a mí Lo que es cierto Es que cuando empieza El monólogo Dijiendo De que Estamos muy bien En la relación Hay que estropearlo Vivir juntos Siento que a nosotros Nos pasó al revés Empezamos bien La relación Pero Pero muchas cosas Pasaron Y pues Siento que el vivir juntos Nos Podría decirse Nos ayudó A seguir con la relación No lo sé Nos fortaleció mucho Pero en sí Bueno no vivir juntos Porque nos casamos Nomás nos vamos juntos Pero Son muchas cosas reales Que las mujeres A veces nos hacen preguntas Muy muy Así como que Con ese doble sentido De que a ver Qué respondes Sí, no, sí El sí, no, sí Eso es muy cierto O la pregunta Le pones algún nombre ¿Quién es esta? Y tú Es el cierto Es como que De que no Para ganar tiempo No así como que Y te quedas así Como que ¿Pero ahora qué voy a decir? Y luego te responden Con la misma pregunta ¿Cómo? O ¿Por qué? O cosas así Sí, o sea Son muchas cosas Que pueden llegar a pasar Y es muy cierto Y obviamente También estoy de acuerdo Con la del Titanic O sea La gente dice Que se iba a caer En la tabla esa Y que se iba a hundir Pero yo ¿Quién sabe? No lo sabemos Nunca lo sabremos Nunca lo sabremos Pero bueno Pues en sí Siento que David Guapo probó ¿No? Siento que Te hizo reír Y estuvo ahí Me hizo reír Me hizo reír Pero Goyo Jiménez Es que no sé Ese vato Es como que no sé Tú todavía te lo digo Como que Goyo Jiménez Todavía está acá Todavía terminamos de grabar Y yo todavía me estaba riendo Sí, tú todavía estabas riendo Así que Como que era A mí lo que me da gusto Es de que Te hizo reír Y lo disfrutaste El monólogo Porque Siento yo que Va a ser muy complicado Encontrar Otro monologista Que te haga reír Igual que Goyo Jiménez Con ese monólogo Que hizo Así que El reto está para ustedes Sugiénanlo en la caja de comentarios Está ahí Para que ustedes Dejen sus links Y sugerencias Algún monólogo Que te haga otra vez Reír Como reíste con Goyo Jiménez Disfrutamos el de David Guapo Lo disfrutaste Mucha razón Con lo que dijo La actitud de David Guapo Es muy buen monologista Y aparte Como ese estilo De tocar música Y todo así Pero El reto está En que superen a Goyo Jiménez Y pues Contigo va a ser complicado Va a ser muy complicado Amigos míos Eso fue todo por el video de hoy Muchas gracias por vernos Nos vemos hasta el próximo video Y recuerden Que siempre es La hora Del gusto